Un nuevo tema, el último, para cerrar. Esto lo traigo yo. El último ya nos vamos. El último nos vamos. Quiero hablar de las historias detrás de las caricaturas o de las películas. El otro día lo estaba platicando, Adana. Sí. Me pareció un poco escalofriante, un poco tenebroso, ¿no? Algunas historias. La verdad, sí. Es que, a ver, cuando ves películas, siento que te desconectas. No piensas demasiado las cosas de lo que pasan, ¿no? Pero una vez que te enteras de las cosas que nos va a platicar, Irving, dices tú... Guau. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no vi eso. No, no, no. Y están buenas y tienen mucho sentido. O sea, no son así como teorías de que podría ser. No, no. Tienen mucho sentido realmente. Ahí les va. Vamos a hablar... Les quiero contar ahorita la historia que está detrás de los pitufos. Esa caricatura me gusta mucho. Yo la veo desde chiquito, ¿eh? ¿Caricatura o película? ¿Cómo la dices? Caricatura. Caricatura. Bueno, es que hay película, hay caricatura. Yo la empecé a ver muy chiquita. Los pitufos. En España, bueno, en Barcelona, los barrufetes. ¿Ah, sí? En catalán. Ahí les va. Ahora, se supone que los pitufos es una historia que se basa de un pueblo de pitufos de 100 pitufos. Pero la historia está basada en ocho de ellos, ¿ok? Que son perezoso, gruñón, fortachón, vanidoso, pitufina, papapitufo, ¿ok? Filósofo. Ahí va lo curioso. Entonces, estos pitufos representan los pecados capitales. Empieza perturbador, ¿no? Sí, viene. Sí. Ok. Fortachón es avaricia. Gruñón es la ira. Vanidoso es la soberbia. Filósofo es la envidia. Pitufina es la lujuria. ¿Ok? Entonces, cada uno de los pitufos representa un pecado capital. Esto es una teoría que escuché, ¿eh? A saber si lo pensaron así o no, pero bueno, tiene sentido. Y se supone que papapitufo, aparte piensen, o sea, pitufina es la única pitufina del... Sí, la única mujer. La única mujer pitufo de 100 pitufos. Ya me dirás tú cómo tienen bebés, ¿no? Pero es la única y se supone que es la lujuria. Y papapitufo es el único que está de rojo. Dicen la teoría que el papapitufo es como si fuera Lucifer. Y los pitufos son los pecados capitales. Y luego está Gargamel, que es como el monje, que está tratando de capturarlos. ¿Ok? Gargamel tiene un gato que se llama Azrael, que es un nombre bíblico. Sí. Azrael es un ángel. Entonces se supone que Gargamel está atrapando a los pecados capitales. El bueno es Gargamel. No es al revés que los pitufos están tratando como de escapar de... No, no, es al revés. Es una teoría. ¿Tiene mucho sentido? Pues sí. ¿Y qué es? ¿Que te arruina la infancia? Pues puede ser que sí. Pues después que Irmi me platicó esto, le digo, necesito ver la película otra vez, ¿no? Para verla con esos ojos. A mí, yo cuando empecé... Pero definitivamente después de que alguien escuchó eso, ya no va a haber poder los pitufos de la misma manera. No, no, es que es terrible, ¿eh? Yo no sé si esto es real o no. No sé si realmente el creador lo pensó de esta manera o no. Pero cuando lo leí, dije, no, no, manches, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y aparte, te arruina la infancia. Lo quería platicar aquí en el podcast porque me pareció muy, muy, muy curioso. Y entonces me metí a investigar de más caricaturas o de más películas que tengan así como una historia detrás. Y ahí les va la última. Si les gusta este tipo de cosas, escríbanlo y les traigo, ¿eh? Porque tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas porque un día me eché como seis horas de ver todo este tipo de cosas. Y ahí sientas tú que perdiste el tiempo, ¿no? Ahí perdí el tiempo, justo. Pero bueno, medio tiempo para platicar aquí en el podcast, mira. Pues sí. Siguiente teoría. Bueno, no, esta no es teoría. Esta tiene mucho más sentido que la de los pitufos. La de los pitufos podría ser que sí sea así como una locura. Ahora voy a hablar de la película, de lo que hay detrás de la película de la era de hielo. O sea, Ice Age. Sí. Yo creo que todos hemos visto por lo menos una de las cinco películas de la era de hielo. ¿Ok? De Manny. ¿Qué es el Manny? Sí. El Mammut, ¿no? Ok. Morita. El Hijo, ¿no? Bueno. Ahí les va. Se supone que la película de la era de hielo está contada al revés. ¿Qué quiere decir esto? Hay cinco películas de la era de hielo. ¿Ok? En la primera película salen humanos. En la segunda película es la era de hielo, cuando se congela todo. En la tercera película salen dinosaurios. En la cuarta película cae un meteorito. En la quinta se separa la Tierra. Y en la otra, pero no son seis. En la última, es la creación del sistema solar. Ahora, si lo vemos al revés, es un orden cronológico. Primero se crea el sistema solar. Luego se crean los continentes. Luego vienen los dinosaurios. Luego cae un meteorito. Luego hay una era de hielo. Y luego llegan los humanos. Sí. Está cronológico, ¿no? Como realmente pasó. Ajá. Ok. ¿Cuál es lo perturbador de todo esto? Si no quieren saber y quieren ver. Si no quieren arruinar su infancia. Y quieren ver la película como ya la han visto. Pausen aquí y se pueden ir. En este momento, sí. Apaguen el podcast. Porque ahí les va lo perturbador. Si se acuerdan, en la película uno, cuando inicia la era de hielo, Manny, que es el mamut, observa unas pinturas rupestres en una cueva. Y en esa cueva es como si él tuviera un recuerdo de una familia. De Manny, como un bebecito, ¿no? Como un mamut chiquito. Y sus papás, que lo atacan los humanos en las pinturas rupestres. Y en ese momento, cuando está viendo eso, todo el mundo pensamos que Manny es el chiquito y que a quien atacan son a sus papás. Bueno, si la película está contada al revés, de la última a la primera, quien estamos viendo en la pintura rupestres del recuerdo no es Manny chiquito. Manny es el grande. O sea, lo matan a él. Lo matan a él. Y quien está con ella es la esposa. O sea, bueno, la esposa. La pareja de Manny que conoce como en la cuarta película, en la tercera. Y el bebecito es Morita, que también sale en las últimas películas. Entonces, quien se queda solo es el mamut chiquito, que es el hijo de Manny. Y quien muere en esa pintura rupestre, por los humanos, es él. Terrible. Y entonces los malos de la película son los humanos. Bueno, ahí sí, porque bueno, ahí acabaron con los mamuts. Que eso es real. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es, yo cuando me puse a ver esto, dije, no sé si continuar o parar. ¿No? De verdad. Salían cosas de películas que tenían mucho sentido. Este de la era de hielo tiene mucho sentido. Porque literal, los hechos históricos del meteorito, de los dinosaurios, era de hielo, humanos, sí fueron en ese orden. Y sí están a la inversa. Sí. No, no manches. O sea, yo quería contarlo aquí en el podcast a ver qué opina la gente. Para destruir la infancia de la gente. No, no, por eso avisamos. Que si no querían arruinar su infancia tenían que cortar el podcast, ¿no? Si les interesa, si les gustan este tipo de cosas, el siguiente podcast de medianoche me traigo puras pelis así, ¿eh? Porque hay un montón. Es capaz, es capaz. Hay un montón de estas teorías, de estas historias detrás que me encanta a mí leer y ver. Y me puedo traer aquí con los increíbles. Un montón de Pixar. Un montón, ¿eh? Pero deberíamos verlos después ahorita sabiendo esta historia, ¿sabes? Sí. Para ver si digo, si cuadra o no. ¡C couch! Gracias.